Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos tenido problemillas conectando pantalla OLED SSD 1306 a LilyGo TTGOM STASTIC T-BIM V1.2 pero la hemos solucionado. Hemos preguntado un poco a esta GPT y nos ha dado dos códigos. Primero un controlador de puerto i2c porque la teníamos conectada pero no sabíamos si la teníamos conectada entonces nos ha dado un escaneador que pone el puerto serie si no hace nada en el loop lo que hace es llamar la función scan i2c que va comprobando todas las direcciones y cuando encontró un dispositivo lo imprime un bucle muy fácil si no hay errores luego pone si el número de dispositivo es cero no se ha encontrado dispositivo y si no escaneo completado vale y nos ha dado la dirección nos ha dado la dirección del del de la pantalla OLED y otra más que no sé que no sé a qué titulaba pero bueno nos la ha dado vale entonces una vez que hemos comprobado que la tenemos nos ha dado un código para poner hola mundo en la pantalla OLED vale el tamaño de la pantalla las librerías que están aquí vale las puedes instalar wire solo está instalar adafit gfx ssd1300 se pone aquí la instala ya luego la dirección que nos ha dado el comprobador de direcciones antes el que interese hemos comprobado que era este luego crea el objeto display y en el setup lo hace todo empieza la conexión con la con el oled mediunk James a a Gracias por ver el video.